Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. La de Chardán ha sido uno de los santos más incomprendidos de la Iglesia Católica y escribe esto en su oración. Poco importa que te consideres un frustrado, si Dios te considera plenamente realizado a su gusto. ¿A dónde nos ha llevado la vida? ¿A dónde nos ha llevado Dios? Sobre todo la gente mayor como yo. Si piensas que eres un frustrado, eso es lo que tú piensas. Pero si Dios te ve como su hijo amado, como su hijo querido, como ese hijo ya madurado, y Dios te ve como una persona realizada, si tú le gustas a Dios, ¿qué importa que no te gustes a ti? Realmente se supone que Dios tiene mejor gusto que tú. Y a Dios le gusta como estás tú, le gustas tú. Para Dios tú no eres un frustrado, por eso te doy esa buena noticia. Aunque el mundo te considere frustrado, aunque tú te considere frustrado, para Dios tú estás realizado. Dios te mira con un amor infinito, una ternura infinita, como una madre ve a su hijo. Ninguna madre va a calificar de frustrado a su hijo nunca. Va a creer en él, y se va a deleitar en él, y así Dios no te va a declarar frustrado nunca. Te quiere y se deleita en ti. Disfruta de ese amor. Lo importante no es lo que yo piense de mí, Señor, sino cómo me ves tú. Y me has revelado que tú me ves a mí con amor, misericordia, compasión y ternura. Disfruta de esa mirada de Dios. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.